De inmediato, Jack Miminaya nos tiene las actividades sociales de esta noche. Jack, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Cerveza Presidente dio la bienvenida al verano formalmente. Acá les contamos acerca de su propuesta en esta edición 2019. La cervecería nacional dominicana reinventa las latas de su marca líder Presidente en esta temporada. La fiesta de verano comprenderá los meses de agosto y septiembre. Tendremos un sinnúmero de actividades que podrán disfrutar todos nuestros consumidores. En esta ocasión particularmente estamos dando la primicia de estas latas, que son latas exclusivas de verano. Son unas latas que están solamente por la temporada de verano. Las mismas tienen una tecnología de un color termoformado, el cual a medida que se va enfriando la lata, pues va adquiriendo el color hasta lograr la temperatura ideal de consumo que tenemos para todos nuestros consumidores. Ya hemos lanzado la propuesta musical iniciando con J Balvin el 31 de agosto. Y pues ya posterior a eso vamos a estar siempre atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a estar incluyendo informaciones para las próximas plataformas que tendremos. Aquí vamos a tener un sinnúmero de artistas locales, también otros artistas internacionales que están en boga. Tú sabes que en verano Presidente nosotros somos parte de la plataforma. Este año el concepto cambia un poco. Por ejemplo, el año pasado verano Presidente eran muchos conciertos que presentamos Lisa y yo. Este año una cosa muy cool porque lo que se va a permitir es que el verano se viva de todos lados. Y nosotros vamos a estar como parte de la campaña, como influencers de la campaña y también como animadores. Este fin de semana el comunicador Joel López sorprendió a su ya esposa por lo civil, Lisa Blanco, con una propuesta de matrimonio por la iglesia. En ese sentido nos dijeron que van a documentar todo en video. Nosotros estamos lanzando nuestro reality show de Baby Star, el reality que tenemos para YouTube. Y todo lo que va a pasar antes, durante y después de la boda lo van a poder ver en el reality. Vamos a seleccionar dos seguidores para que puedan ir a la boda. Es una parte esencial nuestra y entendemos que merecen. Ojalá y puedan invitarlos a todos, pero no podemos por los dos que vayan a representar a todos nuestros seguidores. El primer capítulo del reality de la pareja iniciará este lunes. Estas son las informaciones de la noche. Yo vuelvo al set de noticias contigo, Félix.